Tenemos 10 hospitales que están acreditados también en el CAUSES, 3 unidades acreditadas en unidad de cuidados intensivos neonatales, que son los 3 hospitales principales, 3 unidades acreditadas en emergencia obstétrica y una unidad acreditada en malformaciones congenitas del tubo digestivo. Asimismo, el Hospital General de Cuernavaca es el centro de referencia por patologías de la mujer y cuenta con 4 acreditaciones que son muy importantes. Cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de mama y cáncer de bicuterino, que es una de las patologías que afectan con más frecuencia a las mujeres en edad reproductiva. Aunado a ello, se cuenta con la acreditación de cáncer de colon y recto, acreditación de padecimientos oftalmológicos, acreditación en hepatitis C y cáncer de próstata.